Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, ahora vamos para el centro comercial Gloria con mi hermana. Inicio este vlog aquí para decirles que esta semana se va a tratar solamente de, bueno, obviamente mi vida en Barcelona con comidas hondureñas toda la semana. Así que ya verán por aquí tres leches, verán por aquí de todo. Mucho ruido. Pero bueno, aquí estoy con mi cista que hoy andamos las dos. Andamos de beige las dos, las twins. Así que eso, como les decía, ahora vamos a Gloria es que vamos a comprar una cosita y ya está. ¿Vale? Ya lo irán mirando. Según vaya avanzando el vídeo irán viendo que esta semana trata de comiditas hondureñas y poquito más. Así que chao, chao, bye, bye. Dentro vídeo. Mi Matía. Hola. Hola familia youtubera. ¿Qué tal? Yo me vuelvo loca con esta tienda. Qué hermoso. Ustedes, miren. Miren qué bonitos estos portabelas y estos elefantes. Me fascinan. Es que me encantan. Me llevaría los tres. Ay, de todo. Este es el área que más me gusta de Pepco a mí. Este espejo ya lo tengo. ¿Se acuerdan, no? Oh my god. Miren esto. Miren esto. Es que me enamoro, vamos. Hello familia. Miren, estoy preparando un pastel de tres leches. Aquí ya puse las tres leches. Puse la leche evaporada, leche condensada y la leche normal. Solo que se me había pasado grabarles. Pero bueno, ya lo tengo aquí. Y ahora estoy preparando lo que es el lustre de enzima. Ya les voy a mostrar cómo lo estoy haciendo. Miren, estoy caramelizando aquí azúcar. Y les mostraré el procedimiento luego. Este azúcar, cuando ya coge una consistencia como... Cuando está ya casi a punto de caramelo, pues... Lo voy a batir. Le voy a poner un poquito de limón. Y le voy a poner dos claras de huevo. Y lo haré así de esa manera. Lo batiré con la batidora. Ya verán, lo mostraré. Familia, estos ya están a punto de caramelo. Así que ahora voy a... Miren, lo voy a mostrar. ¿Ven? Ahora voy a sacar las claras de los huevos. Y a ponerlo todo en su sitio. Voy a sacar las claras. Bueno, la manera que yo tengo de sacar las claras es esta. ¡Ay! Estaba quebrado el huevo. ¡Ostras! ¡Qué pena! No, ya tengo que cortar. Voy a saclar las claras. A ver, que ya me salió uno roto. No tengo un separador de claras a veces. Ahí... Creo que existe una cosa que es para esto. Pero bueno. Muy bien. Hoy no estoy aprovechando ni las yemas, ustedes. Pero bueno, no importa. ¿Ven? Ahora lo que voy a hacer es batirlo. Lo que voy a hacer es batirlo. Batir la clara y luego volcar aquí lo que tengo en la olla. Voy a batirlo bien para que no huela a huevo. Ahora voy a hacer batirlo bien para que no huela a huevo. Ahora voy a volcar las... Ahora voy a volcar las... Lo que se la sirva, ¿eh? Ahora voy a poner una cosita de limón que lo tenía que hacer sacado. Pero realmente... Tengo una cosita de limón, por eso que voy a poner aquí. Ahí voy a poner un sabor de la olla. Y ya está. Nuestro... Merengue de tres leches. Merengue de azúcar. Caramelizada y huevo. ¿Vieron? Delicioso. Esto es súper... Ah... Súper delicioso. Mi marido se lo come así... Solo esto. Se lo hago para su postre favorito. Así que... Guay. Ahora vamos a... Poner el... El merengue encima del tres leches. Encima de la tarta. Que ya tiene las tres leches. Ahora lo que no sé es lo que le voy a poner encima a esto. Porque yo... No tengo nada. No tengo ni cerezas ni nada. Pero bueno, tengo manzana. O sea que le voy a poner ahí una... Algo... Encima y ya está. Aunque a mí ya me gusta así... Blanquito todo. Les grabé solamente un poco en el principio. Porque no me acordé. Lo siento. La próxima vez... Lo haré desde el principio y ya está. Pero solo les grabé... Un poquito. Ya está. ¿Ven? Le voy a poner trocitos de piña. Le podría haber puesto manzana, melocotón, cualquier cosa. Pero no tenía. Así que... Oigan. Lo que sea. Da igual. Total. Me gusta hacerlo con cerezas también. Pero no tengo. O sea, esto lo he improvisado así sin pensarlo. Sin pensarlo he dicho... Alá. Un posté, tres leches. Y ya está. ¿Qué me enseñas? ¿Qué hay arriba de ese palo? ¿Qué hay? Alá. Ya se fue. Era un pájaro. Miren, Selvín. ¿Qué estás haciendo? Ven. Vamos al parque. Ven. Ven. Vamos al parque. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Eh, Selvín? ¿Qué quieres hacer? Ven. Vamos al parque. Ven. 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 Vamos al parque. Miren. Miren. Ustedes. Es feliz. Corriendo. Simplemente explorando. Cuidado. 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 Te caes. Cuidado. Te caes. Vamos al parque. Va. Supuestamente venimos al parque. Pero bueno. Estamos entre el parque y aquí. ¿Te gusta venir aquí, hijo? Selvín. ¿Te gusta venir aquí? ¿Qué vas a comer? Mírame. Selvín. Mírame. Oye. No me ignores. Parame bolas. Allá viene tu padre. Parame bolas. Hello, familia. Acá ando limpiando los frijolitos. Y a ver. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no. No, amor. No. Mamá los está limpiando. ¿Verdad? ¿Para qué? Para coserlos. Vamos a coser los frijoles. Porque algunos salen con piedritas, otros salen malos. Así que mamá tiene que limpiarlos. No sé. Casi nunca compro frijoles tan sucios como estos. Pero esto solo significa una cosa. Que son auténticos. De la mata a la bolsa. Y de la bolsa al avión. O de la mata al saco y del saco al avión. O sea. Digo al avión porque estamos en. Europa. Europa. Con lo cual. En balsa no se han podido venir. Auténticos frijolitos hondureños. Auténticos frijolitos hondureños. Puro hierro, señores. Bien alimentados que estamos los hondureños. Esto es puro hierro. Luego les pongo ajo. Chile. Cebolla. Los pongo a hervir. Y cuando ya están por ablandarse. Les pongo la sal. Creo que tardan más o menos. Una hora o así. Son blanditos. Porque yo no los pongo a remojar ni nada. Hay mucha gente que las legumbres así las pone a remojar. Pero yo no las pongo a remojar ni nada. Sino que simplemente. Los pongo a coser. Ahora los lavo bien. Miren. Esto les hablaba. Esto es una piedra. Quito los que más o menos veo malos. Luego cuando los lavo también. Los que están malos. Se vienen arriba del agua. Que siempre se sabe. Y así ya solo se quedan para coser los que están buenos. No pierdo mucho mi tiempo sacando los picados ni nada. Porque esos se van arriba cuando uno los limpia. Cuando uno los lava. Perdón. Y ya la piedra. Es la única que saco. La piedra y la basurita. Que como pesa. Miren. Si no saco esta piedra. Nos la comemos. Uy. Se me cayó allá. Luego lo lavo varias veces. Hasta que el agua sale súper limpia. Y hasta que ya no queda nada encima de la. Todo lo que sube arriba en la. En el agua lo tiro. Porque son frijoles picados. Son frijoles que no están bien. Así que. Deli, deli, deli. Marrón. Si mi amor. Son de color marrón. Se llaman frijoles. Frijoles marrones. Te gustan mucho a ti los frijoles. Es que si. Te gusta mucho la sopa de frijoles. Es que si papi. Es el vin. Te encanta la sopa de frijoles. Porque me cierras la puerta. Que me voy a ahogar. Dejalo aquí. Deja que corre el aire por la ventana. Hijo. Madre mía. Ha visto la cámara. No se había enterado. Ha visto la cámara. Y me ha cerrado la puerta. A veces quiere que lo grabe. Y a veces no. Que se puede hacer. Ahora lo he traído. Y del cole. Y ya le he dado de comer. Ya ha comido. Y bueno. A las. Tres vuelve al cole de nuevo. Solo viene para comer. Imagínense ustedes. La responsabilidad de esta criatura. Que entra a las nueve de la mañana al cole. Viene a comer a la una. Y vuelve a las tres. Otra vez al cole. Y de ahí sale a las cinco de la tarde. Me gusta. Me gusta porque los niños se acostumbran. Y son responsables desde muy temprano. Pero también. Desde muy temprana edad. Pero también. Me da mucho pesar. Porque. Yo digo. Que pequeñito. Tres añitos. Y ya con tanta responsabilidad. Pero se levanta. Ustedes se levanta tranquilo. Le gusta mucho ir al cole. Le preparo su desayuno. Come algo de desayuno aquí en casa. Oala. Miren. Madre mía. Qué grande. Le preparo su desayuno en casa. Y le pongo algo. Poco para llevar. Porque tienen 15 minutos para comer luego. Así que intento que coma un poquito. Un poquito aquí en casa. Y el otro poquito. Se lo pongo para llevar. Para la media mañana. Pero ya les digo. Se levanta súper temprano. Las siete y media. O como muy tarde. Y hasta arriba. Hay días que. Es la excepción. Pero. Hay días que. Me lo tengo que levantar. Pero normalmente. Él ya sabe. Que va para el cole. Y ya. Se levanta temprano. Así que. Muy contentos por esa parte. Porque. Todo está funcionando súper bien. Bueno. Les voy a dejar de grabar. Porque para que me estén viendo aquí. Limpiar frijoles. Ya ven. Por eso es que no les. No les grabo mucho. Mi. Mi día a día. En casa. Sino que mis saliditas. Y eso. Porque es que esto me parece súper aburrido. Pero bueno. Yo sé que a ustedes les gusta. Todo esto. Les gusta. Esto es súper rápido. Saben como. Mi madre. Cuando está. Limpiando los frijoles. Los limpia uno a uno. Ustedes. Cuando los mira así. Picados. Los saca. Le digo. Mamá. O sea. Si ella. Tiene dos libras de frijoles. Termina poniendo una libra. Con todo lo que tira. Yo. Soy más práctica en esto. Yo ya les digo. Lo limpio. Le quito la piedra. Y el sucio. Y. Y lo demás. Solo tiro lo que se va arriba. Con el agua. Ya está. No. No hay más. Mi madre no es súper meticulosa. Con los frijoles. Madre mía. Le digo. Mamá. Yo no tengo tanta paciencia. Por favor. Entonces. Cuando voy a Honduras. Ella no me pone. No me pone a mí. Porque me dice que yo no los limpio bien. Lo siento mucho. Pero me parece que se. Se tiran demasiado frijoles. Cuando uno. Escoge demasiado. Así que yo. He tomado la. La idea esta. De que. Cuando le pongo el agua. El frijol que se va arriba. Es porque no sirve. No tiene nada adentro. Así que fuera. Y ya está. Ya casi acabo. Ahora les muestro el proceso. Y cuando ya estén hechos. Bueno. Ya lo han visto. En alguno de mis videos. Creo que ya han visto cuando ya. Cuando ya los tengo. ¿Dónde más acostumbran tener frijoles en su casa? En mi casa siempre. Desde pequeñita. Desde que tengo uso de razón C. En mi casa siempre hay frijoles. Siempre hay una olla de frijoles. Porque se comen frijoles por la mañana y por la noche. En el desayuno y la cena. Siempre frijoles. Es como el arroz al mediodía. Siempre hay arroz al mediodía en mi casa. Siempre. 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 Acompañado con cualquier guarnición. Con un estofado de ternera. Con un pollo guisado. Con lo que sea. Y a veces. Los frijoles también se comen al mediodía. O sea. Siempre comemos frijoles. Quiero pensar que en todas las casas de Honduras acostumbran esto. Pero no sé. Ya me dirán ustedes. Y en los otros países también. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Chao. Chao. Miren ustedes. Claro. Si no los limpiamos. Nos comemos esto. Ya saben. Hondureña que se respeta. Tiene que limpiar los frijoles. Y hondureña que se respeta. Tiene. Una olla de frijoles en su casa. Siempre. No importa el país donde esté. Desde las Europas les saludamos. Ya ven. Miren ustedes. Ajito. Cebolla. Pimiento. Y cilantro. Y que empiece a hervir. Ya tenemos preparadito el almuerzo de hoy. Miren. Frijolitos. Arroz. Una ensaladita de tomate. Aguacate. Y cebolla. Pongo un poquito de vinagre. Aceite y sal. Y la dorada. Frita. Puro honduras en la mesa, señores. Cafecito. Y polvorones. Delicioso. Delicioso. Como me gusta. Lo único que saben como a huevo, ¿no? Es que tiene mucho colorante. Ay. Como me bañé. No, pero. Hola familia bonita. ¿Qué tal? Miren. Estoy en la amasada de la harina. Les cuento. Tenemos aquí. La soda. Soda le llamo yo. Pero es. Es. Como levadura. Porque es lo único que encontré. Para. Es lo que uso normalmente aquí. Para hacer las tortillas. Y tengo aquí ya. La harina. Ya le puse un poquito de. De. Soda. Y ahora le voy a poner un poquito de sal. Y aceite. Y amasando. 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 Para que esté riquísimo. Delicioso. Sal. Que quede buena. Amasando. Uso esta. Que le llaman royal. Se llama royal. Y esto es lo que uso aquí. Porque es lo que hay como. Como. Un equivalente a la soda que usamos en Honduras. Así que. Esto es lo que uso. Ahora les muestro como. Como lo voy a hacer. La hará mi hermana. No la haré yo. Yo solo amaso la harina. Cada vez que viene mi hermana a casa. Le veo tortilla de harina en la cara. Miren. Miren. Ya está. Delicioso va a quedar esto. Solo estamos esperando a que. Den punto. Para. Hacerlas. Tocó hacer la compra. Porque toca. Porque hay que comprar. Porque sabemos. Si no. Este cuerpo. De donde lo sacamos. De ningún lado. De donde saco yo esta belleza. Si no. Por favor. Good morning familia. Miren. Ayer. Sobraron baleaditas. Así que hoy estoy desayunando con mi hermana. Baleaditas. Ah. Delicioso. Frijolitos. Huevito. Y mantequilla. No le pusimos aguacate. Y se nos olvidó. Y se nos olvidó. Llevamos una semana comiendo. Cocinando comida hondureña. Y comiendo. Delicioso. Entonces. Y ya. Y ya. Y ya. ¿Qué es lo que se nos olvidó? Gracias.